¿Qué tal amigos de En Vivo y En La Cancha? Nos encontramos con Alexander Domínguez, guardameta de los rayados del Monterrey. Alexander, un gusto saludarte y qué bueno que nos brindas unos minutos para toda la gente, para toda la afición rayada. No, dale, tranquilo, el gusto es mío. Puedes compartir un rato con el dueño del sandungueo. Vamos a hacer unas dinámicas, ya ustedes las irán a estar viendo. Alexander ya más o menos está enterado de las cosas. La primera de ellas, cinco tiros de penal. Si le logro meter tres goles, yo gano. Si no es el señor, me gana la primera partida. Vamos a tirar penales. Vamos con todo. Primer penal. Ahí va. Venga, no te vayas a dejar. Va el primero. ¡No! Nada más tengo derecho a fallar uno más. Nada más tengo derecho a fallar uno más. Este va de derecha. Sí. ¡Eso! ¿Le adivinaste? No te muevas porque me ponen nervioso. Oye, se ve bien fácil en la tele. ¡No! O sea, ya no puedo fallar ninguna. Ya no puedo fallar ninguna. ¿Tengo que meterla? Sí. No, fue malísimo, ¿verdad? Es la gorra, tengo que voltearme la gorra. Ya está lo agresivo, ahora sí. Oye, ¿se ve bien fácil en la tele? Ya no puedo fallar, llevo dos. No, ¿cuántos tiros llevo? Tres. Un gol, dos falladas. ¡Ay, papá! Engañadito, ¿eh? Dale, que te queda una. Tengo que meterla. Una y chau. Si la paras, pierdo. Si la meto, gano. Ya me cansé. Último tiro. Si lo meto, gano. Si lo para, pierdo. ¡Venga, ya he visto otra vez! ¡Venga! Oye, sí pone nervioso, ¿eh? Se ve bien fácil en la tele, se ve muy fácil. Ganamos la primer prueba. Te acercas al castigo. Dale, dale. Venga. Siguiente dinámica, la siguiente dinámica. He visto que a los porteros les ponen a hacer ejercicios de coordinación. Tú ponme a hacer uno, porque después yo te voy a poner a hacer otro. Aquí hay tres balones, por si requieres de más balones. Tú me la agarras, tres, ahí nomás. Ok. Y yo hago esto. Ajá. Y con la misma me para aquí en balanza. Y te la regreso. Y te la regreso otra vez. Va. ¿Para qué lado va? Para el izquierdo. Va. Y te para en balanza. Ajá. Uno, dos, y... En balanza. Ya. Vamos a tratar de jugar así. En balanza. Uno, dos, y tres. Ya, medio levanté. No, ya, ya. Oye, duele el abdomen, las piernas, todo. Sí, sí. Muy salsa. Ahora yo te voy a poner un reto. Ya. Vamos a ver este video que me encontré en el internet. A ver si tú puedes hacer este ejercicio de coordinación. Vamos a ver el video. Hoy voy a enseñarte ejercicios muy básicos de gimnasia cerebral. El primer movimiento es este. Vas a poner de un lado una mano así, ¿ok? Con la otra mano vas a hacer esto. Vas a estar apuntando al blanco. Y después lo que tienes que hacer es cambiar, 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 cambiar. Hazlo. ¿Viste? No. Ahí va. Pones la mano así, señalas, y después cambias, 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 cambias. Ese es el primero. Venga, inténtalo. Inténtalo. Un círculo y señalas. No, no, pero espérate. Así, así. Ajá, así y señalas. No, pero el dedo tiene que ir ahí, ahí, ahí. Y luego vas a cambiar. Haces este sí y este sí. Y luego cambias y señalas. Así. Cambias, señalas. No, no, no. Ande, ande. No, no, no. Círculo. Círculo y señalas. Pero el dedo está así. Así, así. Y luego después, al revés. Círculo en la otra mano y cambias así. ¿Están viendo? Y el círculo en la izquierda. Así. Así. No, para. Así. 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 No, no, no. No, me mataste. Él sabía que no ibas a poder. ¿Ves? ¿Ves? No, pues tú me mataste. Ahí va, ahí va. Ahí va. Vamos a ver otro. Vamos a ver este siguiente video también de lo mismo. Poner el dedo chiquito y el dedo señalador, ¿ok? Índice y meñique. Y después nos vas a cambiar. Cambias, 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 cambias. Sin cuernos. Cambias, 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 ¿ok? Meñique e índice. Y después este va a ser índice y este meñique. Cambias, 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 cambias. Ya. ¿Va? Índice y este, ¿no? Ajá. Sin cuernos, sin cuernos. Te faltó bajar este. Ya, ahora. Va, va. Este. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Ah, ya, ya. Al mismo tiempo. Va, dos. Ya. Va. Más rápido. No, no. Perdiste. Sí, sí. Perdiste. Entonces, en esta empatamos, ¿no? Perdimos los dos. Yo no pude, tú tampoco. La pasada la gané yo. Ahora, tienes un compatriota en este equipo. Ya. Walter Ioví. Me imagino que son muy amigos, muy compadres. Mi hermanito. Se ve que se llevan bastante bien. Se refiere bastante bien de ti. Ajá. Pero, vamos a ver las preguntas que te hace Walter Ioví para ver si lo conoces como dices, ¿no? Vale. Vamos, si quieres, a ver las preguntas que te está haciendo Walter Ioví. A ver, Alexander, tanto que tú me conoces, ¿cuál es mi fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento de mi tío. La verdad que no me acuerdo. Sé que tiene 37 años, pero la verdad que no sé la fecha de nacimiento. Vamos a ver, no supiste, vamos a ver. Va a cumplir 38, ¿no? Sí, pero el día y... No, no, no. No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué respuesta nos da Walter Ioví. El 11 de agosto del 79. Bueno, ahí está. El 11 de agosto no te supiste la respuesta. Una errada, una fallada. Vamos rápidamente con Walter, la siguiente pregunta. A ver, ¿qué número uso en la selección normalmente? El número 10. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Walter, adelante. El 10. Eso, es correcto. Bien, bien, bien. Esa cinta la supiste, pues estás con él siempre. A ver, siguiente pregunta, Walter, vamos contigo. ¿Cuándo fue mi fecha de debut profesional y en qué equipo? La fecha, la verdad, no me acuerdo, pero en el Nacional de Ecuador. A ver, vamos con Walter, a ver si es la respuesta correcta. 99 en el MLE. Ah, en el MLE, sí. Fallaste, fallaste. Mira, mamá, estaba fácil esa. Sí, esa estaba fácil, hombre. Vamos, vamos con otra pregunta, Walter, adelante contigo. ¿Cuánto campeonato de liga llevo en mi carrera? Tanto aquí en México como en Ecuador. Uy, la verdad que ahí me mataste. En Ecuador sé que quedó campeón con MLE, con Nacional, pero acá en México, la verdad, no me acuerdo cuánto título ha conseguido Walter. Creo que aquí en Rayado ha sido... Sí, en Rayado quedó campeón. Sí, en Rayado, en Rayado ha sido, ¿qué? Puede ser tres, dos, tres. ¿Tres o dos? Sí. ¿Tres o dos? Tres. ¿Seguro? Concéntrate. ¿Tres o dos? Quiero, quiero que aciertes. Dos. Vamos a ver a Walter Ayobí. Cinco. Dos con MLE, una con Nacional y dos con Monterrey. Eso, tres en Ecuador, dos aquí. Ya andabas fallando, te di medio chance ahí para que ganaras, para que ganaras. ¿Hay otra pregunta, Walter? Vamos contigo. Mi nombre completo. Guartelucio Ayobí. Walter Ayobí. ¿Qué más? No, no te sabes más, el otro nombre, apellido. Walter Ayobí. No, Walter Ayobí. No, no, el otro nombre. ¿No? Vamos a ver qué nos responde Walter sobre su nombre. Walter Orlandito Ayobí Coroso. Coroso. ¿Ves? Es Orlando, pero dijo Orlandito. Así que, bueno, de ahí queda. Walter Orlando Ayobí Coroso. Perfecto, Dida, bueno, pues agradecemos que nos hayas dado este tiempo para platicar, para que la gente conozca más la gran persona que eres, más allá del excelente portero que eres y la seguridad que le brindas a la portería del Monterrey, que conozca que eres una gran persona. Te vieron en el Instagram de Aldo y cantando. Oye, ¿ese cántico qué es? ¿En una fiestecita te lo aprendiste? Sí, lo aprendí, en una semana me lo aprendí y la verdad me gustó porque en el camerino lo ponen mucho y siempre, bueno, lo mantenía cantando con Aldo y la verdad que me gustó. Y bueno, ese día justo estaba cantando y Aldo me estaba grabando, la verdad no sabía, pero bueno, es algo que es lindo para el grupo y obviamente para mí, ¿no? Se reventó el columpio donde ella se columpiaba. Ya se acabaron los gustos de la joven que yo amaba, bienvenido al Fabio Navio. Pues nos despedimos cantándola, ¿no? Y ya nos vamos. Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba. ¿Qué más? Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba, bienvenido al Fabio Navio, donde está su esposa Nadia. Eso, excelente, nos vemos en vivo y en la cancha. Dale, igual vete, abrazo, chao, chao.